Les presento a la nueva figura para reforzar el equipo nuestro. Si juegas con nosotros, juegas con ellos. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Una vez más, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara demuestran ser el mejor equipo del fútbol tapatío. Una vez más, se clasifican a Liguilla y no conformes con eso entran como el cuarto mejor equipo de la competencia cerrando su partido en casa de los cuartos de final que será ante los Cañeros el siguiente domingo al mediodía en el Monumental Estadio Jalisco de la Calzada Independencia. Así que, pues un proyecto que está formado por pura gente de casa, por pura gente universitaria y que de la mano del vikingo daba a los que entró al kit en los últimos dos partidos, pues está consiguiendo su boleto a la siguiente fase. Es cierto, se sufrió y mucho. Se sufrió y de más. Por ahí Louros vendió pues cara la derrota, pero al final de cuentas estamos de la siguiente fase. O están, para que no empiezan a decirme. Antes de iniciar con el análisis de este partido, yo te invito a que te registres en caliente.mx y obtengas $400 pesos gratis para que realices tu primera apuesta. Descarga ahora la aplicación desde el enlace que aparece acá abajo en la descripción. Y bueno, estos Leones Negros que es cierto le han batallado bastante. Es cierto han sido un equipo irregular, pero que siempre terminan sacando ventaja de jugar en el Jalisco al mediodía. Eso ya les está haciendo una costumbre, no de este torneo, no del año pasado, sino del proyecto que ya lleva cinco años, como nos lo decía el vikingo. Entonces, hay elementos a tener en cuenta. Lo de Pipe López que sigue siendo cumplidor en la portería. Omar Bravo que poquito a poquito ahí va. Marvin Ceballos que sale lesionado y que vamos a ver pues cómo regresa y que esperemos no sea nada grave. Ceballitos ya había pedido permiso a la selección de Guatemala para no participar porque la liguilla se sigue jugando. Pese al parón de fecha FIFA, la liguilla en el ascenso continúa. Y se jugará jueves y domingo muy probablemente. Entonces, lo de Rábago, lo de Godínez, gente muy muy importante para el equipo. Los morenos que es Joao Amaral, que es el caso de Yaicinho también. Haciendo las cosas muy bien. Así que cuidado con estos Leones Negros porque sí. Yo creo que abajito del Atlante y de Alebrijes, Leones Negros está para competir. Yo creo que pueden entrar a la fase de semifinales y ahí vamos viendo a quién le tocan más fregadazos. Así que, pues los voy a dejar con las palabras del profesor Mora, entrenador de Loros de Colima y del vikingo Dávalos, entrenador de Los Melenudos. Mi nombre es Eddie Rodríguez. Suscríbanse al canal, activen la campanita y pendientes porque toda la liguilla de Leones Negros la tendremos aquí en su casa, en Zona Foot. El esfuerzo y la dedicación de los jugadores está. Creo que aprendimos otra vez de este torneo. Lo que nos importa es el cociente también para salvar al equipo. Y la idea era eso, tratar de sumar en el cociente lo más que se pudiera para no descender. Y ese va a ser el cometido del siguiente torneo, tratar del cociente primero no descender y después pasar en la banca, prácticamente todos. Pero ya consiguiendo cosas importantes con gente de la institución, desde luego gente apuntalada, apuntalada por gente de una gran calidad futbolística y humana que ha venido a sumarse a enriquecer este proyecto. Pero bueno, hemos estado siempre al tanto, vigilando que el proyecto institucional se cumpla y para mí es lo más valioso, más importante. Y hay veces que estoy en un escenario, aquí, en donde era los de esos de los más fuertes como local. Sí, es bastante complicado. Ya vimos lo que hizo en la temporada, tiene un boles de una gran calidad. Le sacan también mucho provecho a su cancha. Es muy complicado, va a ser muy difícil. Pero bueno, lo más importante es llegar mentalmente muy fuerte. Si yo los veo a nuestro equipo, lo veo mentalmente muy fuerte y ese es un factor muy importante. Ya en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, y ya es muy poco lo que puedes avanzar. La parte mental cuenta muchísimo y en la parte mental yo veo a los muchachos muy fuertes. Gracias. Gracias.